Amigos, estamos en la exposición artesanal. Vamos a preguntarle a la señora Josefina cómo se elabora cada uno de estos productos en esta mesa. Por acá tienen las galletas, estas son hechas en casa. No tienen ningún tipo de preservativo ni aditivo, todo es natural. No uso ningún tipo de máquina, todo es manual. Y son con la receta de la abuela, o sea, la receta típica alemana. Y bueno, todos los chocolates que ven acá son artesanal. Ya aquí en la colonia de Tobarte se está cultivando el cacao. O sea, parte de la cota se está cultivando el cacao. Y de ahí, bueno, pues, sacamos el chocolate. ¿El precio de esta vez? Sí. Yo voy a comprar varios, para llevarlo a la casa. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, estos adornos de corazoncitos aquí? Con moldes. ¿Es igual de estos de caricatura? ¿Y estos que tienen estas son malvabinos con chocolate? Y altos de chocolate. Ok. O sea, que con respecto a lo de chocolate, sí, trabajan con moldes. Pero con las galletas, sí, es muy manual. Cortadora. 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 Ah, ok. Cortadora. Cortadora.